Que no traiba nada, decía la privada, le falta talento En el puro intento va a dejar las ganas, no pierda su tiempo Su voz desafina, es tan aburrida, que causa voz de eso Y de que se admira si hay muchos arriba que cantan pa'l pelo De esos son culpables, nada más ustedes, aún no soy nadie Ya provoco envidia, que será mañana cuando esté arriba Que agarre vereda, voy rumbo a la cima, me tope parientes, también a familia Me piden favores, ya ni la re chinga No sean egoístas, traer la camisa baja de respeto La humildad sincera se lleva por fuera, la falsa por dentro Les pedí apoyo, hicieron de todo para ignorarme Te subestimaron, de mí se burlaron que no sería nadie No sean egoístas, traer la camisa baja de respeto